Pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en la serie de webinars de México Azul. El día de hoy tenemos a Camila Jaber, embajadora de México Azul, a la cual le damos la bienvenida. Les voy a contar antes de que entre ella un poquito de su biografía. Nació en Ciudad del Carmen, Campeche, y creció en la Riviera Maya. A los 16 años descubre la amnea a través de un conocido de su papá. Practicó amnea de forma recreativa en los cenotes por varios años, asistiendo a una amiga suya que es instructora en sus cursos. En un semestre sabático se enfoca en avanzar sus entrenamientos hasta certificarse de instructora con Vertical Blue y William Truebreech. Bridge, más bien, ¿no, Cami? Sí, sí, sí. Con esto inicia su carrera en el deporte y simultáneamente sus estudios profesionales, ya que es ingeniero en innovación y desarrollo y se asentó en el tema de recursos hídricos y modelos de negocios basados en economía circular. Es embajadora de México Sur y hoy nos platicará sobre amnea y sustentabilidad. Bienvenida, Cami. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, Mariana. Gracias por invitarme. Es un gusto. OK. Entonces, bueno, esperemos, vamos a compartir pantalla. Tendré aquí mi pantalla. Dime si la ves. Sí, perfecto. Súper, súper, súper. Bueno, este, gracias a todos por los que están conectándose. Estoy aquí muy contenta de ser parte de estos webinars, de empezar este julio de El Mar en tu Casa con México Azul. Y, bueno, yo, cuando se acercaron a preguntarme o decirme que hiciéramos el webinar, me preguntaron un poco de qué quería hablar y a mí siempre me gusta hablar del deporte, que es lo que, mi gran pasión y en lo que me he desarrollado, pero también la relación que he tenido con mi carrera en temas de sustentabilidad y cómo poco a poco estoy trabajando en compaginar estos dos mundos. Y, bueno, quiero nuevamente agradecerles que se estén conectando, agradecer a México por la invitación. Y, bueno, vamos a empezar. Esta foto es en un cenote, está acostada y es un cenote en la península de Yucatán. Yo tuve el gusto de crecer buceando en esos cenotes. Como Mariana mencionó, yo nací en Ciudad Carmen Campeche y luego nos mudamos a Playa del Carmen Quintana Roo. Entonces, desde chica me gustaba mucho el mar, de hecho, desde chica me gustaba mucho el agua. Hice natación como en las tardes o incluso llegué a competir en estatales de chica. Y en eso, en esta búsqueda de más actividades en agua, bueno, hice muchos deportes, ¿no? Deportes acuáticos, pero siempre me quedaba la espinita que algo me faltaba, que me gustaban mucho y lo disfrutaba muchísimo porque me gustaba estar en el agua, pero había algo que aún no lograba llenarme. Y como menciona Mariana, por cuestiones del destino, descubro que existe la apnea, que es básicamente estar bajo el agua, aguantando la respiración y es lo más cercano a ser sirenas, ¿no? Y bueno, obviamente con este sueño desde chica, me da mucha curiosidad. Tomo mi primer curso como de iniciación o como de discovery y me causa tremenda curiosidad, me causa una sensación lindísima. Entonces, y bueno, en este curso, vamos a ver qué es el apnea, ¿no? Es esto, aguantar la respiración y descender a la profundidad con esta misma bocanada de aire y regresar a la superficie sin exhalar antes de llegar a la superficie. Tienes que ir compensando oídos, tienes que ir pensando, manteniéndote lo más relajada posible. Tienes que, por supuesto, incluye una serie de entrenamientos previos muy grandes. Y a mí, en mi primer curso, en este primer acercamiento, lo disfruté mucho y también me sentí muy cómoda, ¿no? Yo pensaba que cuando llegara a la profundidad me iba a sentir aterrorizada, ¿no? De voltear hacia arriba, pero de súper gran sorpresa y con muchísima ilusión, volteo hacia arriba esta masa de agua que se levantaba sobre mí y me causó mucha curiosidad y me causó mucho interés. Y bueno, de ahí me cambió la vida y empecé a incursionar en el deporte. Y yo descubro el deporte hacia los 16 años y a los 16 años, pues, es una etapa complicada. Estamos post-adolescencia y todo. Y bueno, a mí el deporte me enseña y se convierte en ese espacio de quietud, en este espacio de silencio, de contemplación, en donde yo iba a entrenar y como que todo el mundo desaparecía un poco y me podía yo concentrar en entrenar. Y empiezo, bueno, empiezo en este mundo, se vuelve todos mis domingos, casi todos mis fines de semana. Tomaba decisiones de, pues, no salir para poder ir a entrenar el día siguiente. Empiezo a descubrir cenotes maravillosos porque cada uno, si alguien ha tenido el gusto de visitarlos, cada uno es espectacular y cada uno es distinto y cada uno tiene su propia magia. Y también eso fue una gran parte por las que yo, pues, seguía yendo a entrenar porque descubría cenotes maravillosos que me hacían sentir y me llevaban a estos lugares magníficos, ¿no? Y después me gradué de prepa y efectivamente entreno, me pongo muy activa a mejorar como apneísta para poder volverme instructora. Y justo, bueno, y en estos cursos de hacerme instructora, descubro o identifico que también existe todo un mundo en el apnea, competitiva, ¿no? Y en el apnea competitiva que te retaba a mejorar, siempre entrenar es para mejorar, pero específicamente en el apnea competitiva te da todo este escenario y todo este ambiente donde conoces a personas que les gusta lo mismo que tú, en donde se habla este mismo lenguaje y eso me encantó, ¿no? Y también yo ya estaba metiéndome en temas de conservación. Desde chica, mi familiar, una tía, me acercó mucho a estos temas. Entonces, también en los cenotes me empecé a sensibilizar. Y también vi una oportunidad a través del deporte y de la apnea competitiva, también de poder hacer crecer el mensaje que yo quería compartir y esta gran preocupación con la que fui creciendo y como los que muchos de mi generación hemos estado encontrándonos con un mundo que cada vez es distinto y que se enfrenta a todas estas problemáticas, ¿no? Y, bueno, yo descubro que el apnea competitiva es un mundo y simultáneamente que empiezo a entrenar para competir me mudo a Monterrey a estudiar. Pero ahorita en competencias y en el apnea existen 3 disciplinas distintas. Les voy a platicar para que como que se dé una idea de qué consta esto, ¿no? Como se ven en esta foto, en todas las disciplinas bajamos en esta misma cuerda, en esta misma línea. Llevamos estos trajes de estos wetsuits especiales que tienen la característica que se pegan mucho a tu cuerpo, entonces mantienen tu temperatura corporal, lo cual hace que ahorres energía y ahorres oxígeno para que puedas hacer tus buceos más cómodo. Se ve que tengo aquí una pinza en la nariz, que es la que uso para taparme la nariz y para poder compensar los oídos. En mi tobillo se ve una línea como amarilla, que es un land yard que funciona para mantenerme unida a la cuerda, ¿no? También es un tema de seguridad. Y, bueno, en la foto se ve un fotógrafo que está documentando lo que está sucediendo. Y, bueno, y esta disciplina especial me... Ah, bueno, y también en esta, como lo que se ve en mi pierna, que tengo, que es como un listón blanco con bordados, es como un resorte en donde pongo la etiqueta que voy a recuperar de la profundidad, ¿no? Eso es como, eso es un escenario de competencia. Y, bueno, existen las 3 disciplinas que en este caso es en inmersión libre, que significa que vas utilizando la cuerda para propulsarte, como tengo ahí una mano, entonces vas utilizando la cuerda para llegar a la profundidad y para subir. La siguiente disciplina es con monoleta o con vialetas, como se ve en esta imagen. Esta es una foto en el Blue Hole de Bahamas, un lugar espectacular para practicar apnea, justamente porque tiene, en este espacio más oscuro, hacia donde voy, ya tiene 200 metros de profundidad. Y como pueden ver en la orilla, que está a 30 metros, está la playa. Entonces es un lugar espectacular porque la profundidad, llegas muy rápido y se puede bucear con nada de corriente, de condiciones ideales y todo. Y, bueno, en esta foto estoy practicando peso constante con aleta. Se le dice peso constante porque se trata que tú, con el mismo peso que llevas para bajar, es el que tienes que subir, ¿no? Porque al principio de tu buceo tienes que batallar para romper la flotabilidad que llevas de la superficie, pero de subida tienes que recobrar un poco ese impulso que ya pierdes porque no estás flotando. Y en esto aprovecho para contarles de un fenómeno fantástico que se hace en los buceos que se llama el Free Fall. El Free Fall es a partir de aproximadamente 20, 25 metros. Ya tu cuerpo está tan, tu flotabilidad es negativa, es decir, que ya el volumen en tus pulmones ya se redujo y que ya te puedes hundir, ya puedes, sin necesidad de moverte, ya puedes bajar y ya te hundes y se denomina el Free Fall. Y esta parte es una parte muy bonita de la apnea porque es donde en realidad pones a prueba este temple mental, estas formas de relajarte, todo este entrenamiento mental que hiciste previamente. Y bueno, es súper lindo y muy interesante. Y también como una parte un poco teórica a la que no voy a entrar tanto, para esto que les digo del volumen del gas que se reduce en tus pulmones, existe un reflejo que es algo que a mí cuando descubrí el deporte me impactó, que se llama el reflejo de inmersión mamífero, que es un reflejo y es una serie de mecanismos que se despiertan en tu cuerpo cuando aguantas la respiración, que nos permite bajar esas profundidades. Entonces, no solo se puede entrenar y no solo se puede descender esas profundidades, sino que el cuerpo tiene un mecanismo en el que te ayuda a que puedas bajar. Por ejemplo, se reduce tu ritmo cardíaco, lo cual hace que ahorres oxígeno. Y esto a mí, cuando lo descubrí, yo obviamente con este sueño de que tenemos algo que se asimila o que es similar a algo que sucede también en los cuerpos de otros mamíferos marinos, de delfines, me encantó, ¿no? Y quedé fascinada. En este buceo estoy en el Blue Hole, en un vertical blue, a una competencia en la que fui buscando patrocinadores. Y en la siguiente les cuento de la última disciplina que es mi favorita, que es sin aletas. Sin aletas es lo mismo, bajar en la misma cuerda, con la pinza, el mismo mecanismo, pero nadando un pecho modificado, extendido, que es divino, ¿no? A mí me encanta porque me gusta el reto de deslizarme en el agua. Me pones, sí, es un gran reto el saber moverte en el agua, que puedas deslizarte. Como en las otras disciplinas tienes un poco de propulsión de otros mecanismos, por aquí estás tú desarrollando la capacidad de moverte bajo el agua, ¿no? Y en esta foto estoy terminando una abrazada. Tal vez ya estoy a punto de entrar al Free Fall, que es decir que me voy a dejar de mover. Y, bueno, ¿cómo entrenamos para este deporte, no? El entrenamiento sí toma muchas formas porque no puedes estar haciendo profundidad todo el tiempo. Y además de que, pues, yo, no, y por estilos de vida tienes que, tengo que también, tuve que mantener estudios y quiero seguir trabajando y no se puede entrenar siempre de profundidad. Entonces empiezas a hacer otros tipos de entrenamientos que incluyen mucha yoga, muchos trabajos de estiramientos, de trabajar en tu flexibilidad, muchos ejercicios tipos meditativos, pero aguantando la respiración en seco. También se puede entrenar en alberca, se puede hacer drills en alberca, en donde puedes practicar técnica, específicamente para señaletas es importante trabajar la técnica. Y, sí, tiene, toma todas estas formas y es muy interesante. Para esta competencia fui, es el mundial, esta foto me parece que es como una precompetencia al mundial del 2017 en Robatán, Honduras. A este mundial tuve la gran fortuna de hacer una, bueno, el gran esfuerzo y la gran fortuna de haber sido apoyada por la comunidad mexicana. Hice un proyecto, se llamó Sirena Mexicana y de ahí también mantengo este proyecto vivo, que es un poco como mi carrera de deportista, pero también mi carrera en proyectos de conservación. Y este se basó en una recaudación de fondos, en donde poco a poco, de poquitos en poquitos, fui recaudando fondos para poder representar a México a esta competencia. Y en esta competencia tuve el gusto de romper el récord nacional que sostengo en Sinaletas a 56 metros de profundidad en un tiempo de 2 minutos y medio. Y, bueno, ese es el récord del que estoy más orgullosa y del que sostengo. Y, sí, es a 56 metros, llegas a la profundidad, agarras un tag y subes. Ahora les voy a explicar un poco más qué sucede en la superficie cuando regresas de estos buceos, ¿no? Esa es otra foto haciendo Sinaletas. Aquí creo que se puede ver un poco más claro que es esta extensión de brazos en la que nadas hacia abajo. Y también se puede ver un poco más el escenario de una competencia, en donde esta línea está agarrada a una plataforma. Hasta el fondo hay un peso, hay un gran peso. Y los espectadores están alrededor del cuadrante este y están los jueces viendo bajar al competidor. Y hay una cámara también muy atento. En esta foto regresamos al Blue Hole en Bahamas y la otra es en Mundial. Y, bueno, el jueceo sucede así, es un juez de colores brillantes. Tú llegas a la profundidad y tienes que traer este tag que les digo, que es como un velcro que recoges de la profundidad, ¿no? Y llegas a la superficie, tienes que quitarte cualquier equipo facial que tengas. En mi caso me quito, pues, el nose clip, pero si tienes un visor, te quitas el visor. Lo que sea, te tienes que mantener afuera del agua, quitarte equipo facial. Y hacia el juez o la jueza, haces la señal así y dices, I'm OK. Y en ese ritmo, dentro de un, en un tiempo de 15 segundos después de llegar a la superficie. Y es un protocolo que asegura que puedes hacer, seguir esos pasos que son tan sencillos después de tu buceo. Y asegura que lo estés haciendo dentro de tus capacidades y mantiene la seguridad en las competencias. Y a partir de eso, si todo estuvo bien, si llegaste a la profundidad, si regresaste haciendo la disciplina que estabas haciendo durante el buceo, los jueces te dan una tarjeta amarilla, digo, blanca, 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 si es válido, ¿no? Entonces, tienes que acumular todas estas etapas de tu buceo para que tu buceo sea válido con una tarjeta blanca. Hay una tarjeta amarilla que significa que tuviste una penalidad, que la penalidad puede ser que perdiste el tag, que el tag ahí se alcanza a ver en la mano, que la tengo entre la mano y la cuerda. Si lo perdiste en el camino, si te regresaste antes porque no te sentiste tan cómoda y tuviste problemas de compensación. Esas son básicamente las dos. Si tuviste alguna falla, bueno, es puntualmente, si pierdes la tarjeta o te regresas antes, ¿no? Y tarjeta roja es en caso de que ya tu buceo no sea válido, si, por ejemplo, cambiaste de disciplina, si venías subiendo en sin aletas y abortaste misión y empezaste a jalar la cuerda, si cuando llegaste a la superficie no hiciste el protocolo bien, te faltó algún paso, si tuviste algún ligero contratiempo en tu buceo, es una tarjeta roja que es un buceo descalificatorio, ¿no? Y las competencias se mantienen muy seguras porque tú desde la noche anterior anuncias qué profundidad vas a ir, en qué disciplina lo vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer y en qué disciplina, en qué y si es un récord nacional o es un récord mundial, ¿no? Y desde la noche anterior ya sabes específicamente a qué hora te toca empezar tu buceo, ya sabes antes de quién, después de quién y todo el equipo de seguridad ya sabe a qué profundidad vas a ir. Entonces tú anuncias en la noche anterior y ya no puedes cambiar tu anuncio y siempre tiene que estar dentro de un buceo que ya hayas hecho antes. O sea, no puedes hacer, eso es importante para mencionar cómo se mantiene muy seguro el deporte, es que es un avance muy progresivo. O sea, para poder hacer un buceo, por ejemplo, el que hice de 56 metros, hice 55 metros, 53 metros, 51 metros, 50, ¿saben? Empiezas así muy progresivo y del otro lado empiezas a hacer 20, 25, 30, o sea, no puedes anunciar algo que esté más lejos de 3 metros de un buceo que ya hayas hecho. Y mucha gente me hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que bajas y puedes volver a subir? Y es una pregunta súper válida porque sí es una distancia larga y sí son buceos que se vuelven muy largos. Pero la realidad es que tu cuerpo y tu entrenamiento ya estuvo ahí, nada más agregaste 1 o 2 metros más, es lo recomendable. Entonces eso, siempre te mantienes en un rango de un buceo que ya hayas hecho. Y, por supuesto, el entrenamiento es muy rutinario en el sentido que tienes que repetir los procesos que hiciste para llegar al buceo, a un buceo exitoso y repetirlos para hacer el siguiente. Es decir, si desayunas a cierta hora, lo tienes que repetir. Si haces cierto tipo de esteramiento, lo tienes que repetir. Si usas el mismo wetsuit, el mismo peso, la misma como metodología en la superficie, es muy metódico en ese sentido. Tienes que ser muy cuidadoso en seguir una metodología para que puedas evaluar si en el siguiente buceo vas a poder mejorar y puedas hacer una mayor profundidad, ¿no? Y, bueno, eso es súper interesante en las competencias porque también se vuelve un reto muy de saber qué anunciar porque quieres anunciar algo que te rete, pero también quieres hacerlo porque estás en un escenario para tener récords válidos, ¿no? Entonces, es muy padre. Y este récord en Rotan, en el mundial, estoy muy orgullosa de los 56 metros porque no fue mi día ideal. No dormí bien. Había muchas cosas que estaban pasando. Era el primer día y, aún así, mantuve la calma y estuve segura que lo podía hacer y lo logré. Y tuve el súper gusto de que mi coach de superficie, es decir, el que te acompaña en la superficie y te recuerda los pasos, o sea, es nada más como un acompañamiento que te dice, respira, respira, quítate el nose clip, haz la señal y díame OK, ¿no? Entonces, como que es un acompañamiento que te ayuda si se te está olvidando algo del equipo, si te va a ayudar con un noodle. Y, bueno, en este mundial tuve el súper gusto de que William True Rich, el campeón mundial, que es también una persona con la que he entrenado y un amigo, me hizo mi coaching. Entonces, tuvo mucha importancia porque yo lo admiro mucho como apneísta y, bueno, y tenemos esta confianza en donde podemos entrenar juntos y, pues, creen mis capacidades como atleta. Entonces, eso me da mucho orgullo y me respalda mis entrenamientos. Y, bueno, regresamos un poco después de este viaje a los cenotes, ¿no? Y les voy a contar un poco lo que estaba haciendo simultáneamente a estas competencias. Creciendo en los cenotes me di cuenta de una problemática muy grande, ¿no? Tal vez hicimos ahorita un cambio de temas brusco, pero ahorita regresamos al mar. Y, bueno, yo tenía muchas ganas de estudiar algo que se relacionara en temas de sustentabilidad, pero creciendo en los cenotes me di cuenta de la importancia que tenía nuestros sistemas hídricos en también la salud que tienen nuestros ecosistemas marinos. Entonces, quería estudiar algo relacionado que fuera como por un rumbo de plantear soluciones. Entonces, por eso decidí estudiar esta carrera que se llama Ingeniería en Innovación y Desarrollo y mi enfoque fue sustentabilidad y recursos hídricos. Porque, por ejemplo, y es muy evidente y muy particular de la península de Yucatán, sabemos que todos los ríos subterráneos y la calidad del agua en los ríos subterráneos tiene un gran impacto en nuestros ecosistemas marinos, en los corales que están alrededor de nuestra península. Entonces, mi enfoque de estudios tal vez no fue específicamente temas como de biología marina, y decidí irme como por este lado de ingeniería en temas de sistemas hídricos, en tratamientos de aguas residuales, en sistemas de alcantarillado, en sistemas de potabilización, y, bueno, y en innovación, en tecnologías del agua, que es lo que me interesa. Entonces, bueno, simultáneamente me mudo a Monterrey, empiezo también a involucrarme mucho en temas específicos de género, empiezo a ser voluntaria en una organización que se llama Escalando Fronteras, empiezo a trabajar con niños y niñas que a través del deporte me doy cuenta que es una herramienta muy padre para enseñar valores, y, bueno, esto es una foto del reconocimiento de Premio Mujer Tech del 2019. Muy, sí, muy orgullosa de haberlo recibido porque las candidatas eran, pues, mujeres de todo el sistema tech, que son chicas que hacen deportes impresionantes, que las admiro mucho, y estoy muy orgullosa que hayan apostado por el apnea porque es un deporte distinto, ¿no? Y, bueno, y esto también fue mi vida un poco de universitaria, un poco mi vida estudiando en el tech, hice trabajos en el, una internship de investigación en el Centro del Agua para Latinoamérica y el Caribe, publicamos un paper, y, bueno, un poco más del agua y los cenotes, fotitos, y también, esa es una foto un poco más seria, y, bueno, a partir del Mundial del 2017, decidí concentrarme de entero en mis estudios, hasta graduarme ahorita en diciembre de 2019, y en esos estudios, sí, como les comento, incursioné en, al principio, en innovación en tratamiento de aguas residuales, con eso hice el internship en el Centro del Agua, luego empecé a plantearme un poco, economía circular alrededor del agua, antes de que se convierta en un desecho o en un desperdicio que contamine, que eso me causa mucho, es muy cercano porque con una relación tan cercana al agua y que me inspira tanto, considerarla como un desecho que causa daños, me parece una locura, entonces, es una idea de que quiero estudiar y que me empecé a enfocar en cómo evitamos que se vuelva un desecho, y la empezamos a ver como algo que tiene valor por ser agua y por todo lo que contiene. En esta foto tuve la oportunidad de ser seleccionada de alrededor del mundo, de como 800 aplicaciones, nos seleccionaron a 35 personas para ir a la Universidad de Tongji en Shanghai, a un programa de emprendimiento, y este año justo era temas agua y océanos, y bueno, creo que di con el perfil y me da mucho gusto, y a partir también de como este trabajo de programas, también concluí la universidad con mucho orgullo, representando al TEC en el MIT en Boston, en su programa que tienen, que es reconocido a nivel mundial, en el Energy Hack, que es también, tratamos un poco como de innovación en temas de energía, y bueno, eso fue una vida simultánea a las competencias, entonces, sí, fue una locura. Y también lo que ha sido muy padre de combinar mis estudios con el deporte y como con todo este conocimiento desde diferentes ángulos o tal vez experiencias, me han abierto este tipo de experiencias que en esta foto está el barco de una fundación que se llama TVA 21 Academy, que son como la academia en temas de conservación y ciencia y arte del Museo Thyssen-Bornemisa en Madrid, y me invitaron a esta expedición en donde se mezclaba una idea como entre ciencia, arte y conservación y el apnea, como para empezar a cuestionarnos cómo va a ser nuestro futuro y empezar a redimensionar el concepto de superficie, un poco abstracto porque es un poco de, como con el arte como una forma de cuestionarnos, pero es interesante y es una forma en donde también se compagina el apnea con la sustentabilidad y como todos estos distintos mundos, es una foto de Papúa, y ese viaje fue a Papúa, Nueva Guinea, que es un lugar espectacular para buceos y por la cantidad de cultura que tiene, y me lleva a conocer a personas como la doctora Deria, que ella trabaja en algoritmos para remover, ella estudió física y está muy enfocada en temas de óptica, y ella estudia, por ejemplo, algoritmos para remover el agua de fotos, les voy a mostrar. Entonces, la foto, la que está como más azulita, es una foto original de un arrecife, y en la siguiente foto, que ya se ve el color, es a través, a verlo pasado después de su algoritmo de see-through, en donde se remueve como esta pantalla que crea el agua y se pueden ver los colores específicamente, y bueno, es un ejemplo de cómo la ciencia y el arte pueden crear estos esfuerzos de conservación, porque este modelo puede ser muy prometedor para hacer investigación de salud en los arrecifes. Y bueno, es un ejemplo. También este interés o estos estudios me han llevado a, por ejemplo, esta isla en Tonga, en donde se están cuestionando cómo van a enfrentarse a los retos del futuro, cómo volver la isla off the grid y sustentable, captación de agua, utilizar paneles solares, y como todos esos sistemas que son un reto, y me invitaron para que conociera la isla, y bueno, un poco regresando al mar, y un poco retomando como estos temas muy enfocados en conservación, el apnea me ha llevado con mucho gusto y lo que más disfruto a estos proyectos como de interacciones, o estos proyectos audiovisuales que crean conciencia de problemáticas que estamos viviendo, de la importancia, por ejemplo, esta foto es en el archipiélago de Revillagigedo, con una familia de orcas falsas, que es uno de los encuentros más espectaculares de mi vida, nadando con vida marina, es una familia que está dándole vueltas a la isla de San Benedicto, y el apnea pues te permite acercarte, acercarte en el sentido que un poco más silencioso, que podíamos salir y entrar a través del agua, y bueno, esto fue un documental que se grabó, que busca recalcar la importancia que tienen que tener las áreas naturales protegidas para la conservación de especies, porque la realidad es que este parque de Revillagigedo se volvió el área marina protegida más grande de América del Norte, y bueno, está teniendo efectos positivos y está dando cuenta que es una forma muy puntual de hacer esfuerzos de conservación. También esta sensibilidad en temas como de cautiverio, que es algo que es muy cercano a mí, que siempre me gusta compartir, y siempre creo que es importante tocar el tema. Este es un grupo de familia de delfines en Bahamas, cerca de Bimini, y bueno, están felices, están en libertad, están teniendo todas estas relaciones. Aquí hay spinner dolphins y hay, creo que en esta foto no hay nariz de botella, pero estaban dos especies teniendo muchas interacciones, fue un día lindísimo, fuimos muy cuidadosos en acercarnos a ellos, o dejar, de hecho fue más que dejar que a ellos les causáramos curiosidad y se acercaran a nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo súper padre y súper importante, que puede compartir la comunidad del mar, o la comunidad que les guste el agua, con personas que están incursionando, la importancia que es que estas interacciones, o los especiales que son cuando son inesperadas, o el valor que pueden tener cuando dejamos que el mar nos sorprenda, ¿no? Esto es algo que me gusta mucho tocar, porque a veces acostumbramos a que si estamos empezando a hacer como viajes a nadar con cierta especie, o queremos empezar a hacer estas salidas, queremos hacerlas que justo cumplan todas las expectativas que tenemos, y la realidad es que lo más padre es dejar que el mar te sorprenda, y dejar que el mar te dé estos regalos que son únicos y que a veces 10 segundos se mantienen en tu memoria y son invaluables, ¿no? Y a esto quiero llegar, que es la importancia de que, por ejemplo, nadar con delfines en libertad comparado a nadar con delfines en cautiverio. Eso es algo muy fuerte que creo que me gusta siempre tocar, que después de haber nadado con delfines en libertad y haberlos visto en cautiverio, es muy feo ver cómo se ha degradado a este animal tan espectacular, por querer como que darle una vista de, como darle esta justificación que sea a través de la educación o de conservación, pero la realidad es que no hay mejor forma de verlos o de dejarlos ser o de investigarlos, de estudiarlos, perdón, cuando están en libertad, ¿no? Entonces, el cautiverio es un tema que me llega muy cerca porque es muy feo, porque sabemos que son animales maravillosos, brillantes, que tienen toda esta capacidad de relacionarse entre ellos, tienen sistemas sociales complejísimos, y, bueno, no, es muy feo hacer este tipo de cautiverios, y, bueno, es una invitación para ya no visitar delfinarios, para educarnos y darnos cuenta como de esta problemática. Y llegando un poco también a este enfoque en temas de conservación, esta foto es en Roatán, en Honduras, en un día de descanso del Mundial. Fuimos a este recife en donde hay muchos tiburones. Y el apnea también ha sido una herramienta para demostrar que los tiburones son otra especie, que son especies sí salvajes, o sea, están en la naturaleza, entonces puede ser, hay que tener cuidado y hay que tener ciertas precauciones, pero como lo es en cualquier ambiente que hasta un perro muy amigable tienes que tenerle cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el apnea, acercarte a los tiburones demuestra que no son estos seres malignos que están nada más esperando el momento que nos descuidemos y que van a hacer daño, no. Son, de hecho, súper importantes para la conservación de los arrecifes. Cuando hay presencia de tiburones, normalmente es una señal de que el arrecife está sano, porque los tiburones funcionan para balancear todas estas cadenas alimenticias que se desarrollan en estos espacios. Entonces, aquí quiero tocar base en que siempre los tiburones son el, la conservación de estas poblaciones son un gran reto que nos presentamos o que tenemos enfrente porque sus poblaciones han disminuido enormemente. Y, por supuesto, que el ecoturismo es una forma muy evidente y muy padre de demostrar que los tiburones son mucho más valiosos vivos que muertos, ¿no? Que un tiburón puede traer un importe económico a la zona donde está, de donde se encuentra, porque llevas a gente a bucear y lo puedes repetir varias veces y puede ser muy interesante. Y, por ejemplo, los programas que tiene México Azul en donde hacen ciencia ciudadana a través de esas interacciones con tiburones, en donde te puedes ir con México Azul a hacer catalogalización de tiburones macos. En fin, es una oportunidad muy interesante y justo estuvimos en un webinar que me gusta recalcar que eso es muy importante y por eso admiro mucho la labor de México Azul que Clara justo dijo, Clara la directora de México Azul, que no todo el turismo de naturaleza es ecoturismo. Entonces, creo que aquí ya vemos muchas personas que amamos el mar y la queremos experimentar de muchas formas posibles en todas sus modalidades, ya sea, nadando con tiburones o nadando en arrecifes o buceando o todo esto, ¿no? O incluso yendo a la playa o esto. Pero hay que estar muy conscientes que sí, que no todas las prácticas y no todas las operaciones cumplen los requisitos para hacer ecoturismo. Porque el turismo a veces también, si se hace en forma desmedida, si no se cuida, si no se siguen las regulaciones, si se sobrecarga los espacios, acaba siendo dañino. Que en un lado es muy padre porque acerca a mucha gente a estos temas y hace que te intereses mucho, por supuesto. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, hay que tener mucho cuidado con quién lo hacemos. Pero es una invitación enorme esta y espero que esté siendo a incursionar en el agua, a incursionar en estos deportes tan lindos que son el apnea o el buceo o el snorkel. Sí, y que lo disfruten y espero que lo puedan disfrutar mucho. Y siempre haciéndolo con mucha responsabilidad y tomando esto en cuenta que el mar es un otro mundo y hay que dejar que nos sorprenda porque no estamos seguros, no podemos estar seguros de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y, bueno, creo que voy a empezar a hacer cierre para poder hacer preguntas y respuestas. Pero, bueno, quiero agradecerles por estar escuchando. Nada más recalcar que sí ha sido muy presentero para mí en mi vida como apneísta en profesional o de atleta de competencias, que sí creo que mi guía y mi gran motivación para bajar más y para descender más es poder justo compartir con más personas como ustedes estos temas que me hacen muy importantes y que, bueno, y que más personas nos acerquemos al agua y que creo que va a ser una herramienta muy importante para enfrentar los problemas que se nos acercan. Recientemente el secretario de Medio Ambiente de las Naciones Unidas decretaron que la década del 2021 al 2030 va a ser la década de la ciencia oceánica para el desarrollo sustentable. Entonces, sí, creo que en los esfuerzos tenemos que empezar a mirar al mar, empezar a poner atención a las especies que están en riesgo en el mar y todos estos ecosistemas que están en riesgo y cómo nos pueden ayudar a enfrentar problemáticas del futuro porque sabemos que el mar es regulador de temperatura, el mar absorbe carbono y el mar está en todos nosotros y en este caso estamos, el mar es de casa, sí. Y muchas gracias por estar aquí y creo que vamos a pasar a preguntas y respuestas, Mariana. Sí, Cami, muchas gracias por tu presentación. Pues, bueno, empezamos con todas las preguntas que nos llegaron primero por Instagram. Ok, vale. La primera es, ¿qué fue lo más complicado de empezar, Cami? Creo que lo complicado al principio fue que no había mucha gente practicando apnea, particularmente yo empecé hace ocho años, entonces en la península había muy poca gente, yo tenía muchas ganas de entrenar y de ir todos los días y me faltaba como un grupo que se comprometiera, como que después, también porque yo soy muy, que yo quería mantener ciertos tiempos. Ah, voy a quitar mi presentación, ¿no? Para verte. Sí. Listo. ¿Ahí estamos? Ah, ok. Sí, súper. Y sí, eso, al principio como que poder encontrar con quienes entrenar y poder darle seguimiento a mis entrenamientos fue complicado. Y también un poco la validación después. Yo cuando llegué al TEC, yo pensé, al principio así me vieron como instalaciones de alberca para entrenar y luego rompí el récord nacional el primero en mi primera competencia en San Andrés en el 2015. Y cuando regresé de ese viaje yo pensé, ok, ahora sí voy a poder entrenar padrísimo en las instalaciones porque ya tengo este reconocimiento. Y al contrario, no se pudo, me cerraron las puertas y se complicó. Entonces, un poco la validación de que es un deporte que está, que es nuevo, que está creciendo, entonces no mucha gente lo conoce. Y a veces suena como un deporte de súper alto riesgo y que es una locura, ¿no? Pero pues no, tiene toda una estructura de deporte de alto rendimiento que necesita tener, que obviamente tiene algunos riesgos, pero si se hace de la manera correcta se puede ser muy bien. Entonces, tal vez un poco la validación y como este acompañamiento. Ok. Lofelia pregunta, ¿cuánto es lo máximo que puedes durar bajo el agua? Depende de la disciplina. ¿Te acuerdas que al principio hablamos de 3 disciplinas distintas y esos buceos son como de 2 minutos y medio, 3 minutos, depende, 2, 40, sí, casi 2 minutos y medio, 3 minutos. Pero existe una disciplina en alberca que es estática, que es decir, flotando nada más en la superficie sin mover músculos, lo cual hace que ahorres muchísimo oxígeno. Y en este he aguantado 5 minutos, pero sin mover. No me gusta mucho, pero sí lo he hecho. Igual, Lofelia pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de la apnea y qué recomendaciones darías a alguien que quiere iniciar en apnea? Ok. Me gusta mucho, pues me gusta mucho compartir el agua con personas, ¿no? Se me hace muy lindo, que es un elemento que nos pone a prueba, nos reta, eso me encanta. Yo lo abordé yéndome a un extremo que es apnea y que es profundidad y todo esto que entiendo, pero el simple contacto con el agua es lo que me motivó al principio y por lo que me quedo y por lo que me gusta compartirlo con más personas. Ese gusto por el agua, esta curiosidad por el agua y todo lo que rodea estar relajados, estar en este espacio, me gusta mucho. Y de apnea, sí, como de los buceos, la verdad es que me gusta todo el proceso. Me gusta mucho el entrenamiento, me gusta mucho que sea un muy especial como tienes que prepararte para cada buceo. Disfruto, por supuesto, enormemente el buceo. Depende de qué buceo seas, si es uno que me estoy sintiendo muy bien y que estoy, que me pude relajar, que pude estar concentrada y con la mente en blanco o en claro donde tengo que estar, la subida se me hace muy linda porque estás sintiéndote muy bien y estoy como sintiendo que no quiero que acabe. Entonces, eso. Y para empezar, yo recomiendo siempre tomar un curso de apnea, empezar, hay que tener, por supuesto, hay todas unas medidas de seguridad que hay que tener bien cuidadas y eso creo que es importante. Y empezar con un curso dependiendo de dónde estás. Hay escuelas que están creciendo y que están abriendo puertas para la apnea. Entonces, eso, encontrar algún instructor en tu zona e ir a un curso. OK. Muchas gracias. Vicky, pregunta, hiperventilar, ¿se recomienda o no? Uy, ese es un tema que como que se creó este mito donde alrededor de que hiperventilar era una técnica para aguantar la respiración, pero vengo a decir que no, que se tiene que, de hecho, evitar lo más posible. Es una, es muy arriesgado porque estás al final de cuentas cambiando tus niveles de dióxido de carbono y oxígeno en el cuerpo. Entonces, por ciertos procesos que pasa tu cuerpo, tienes más probabilidades de tener un accidente porque no estás teniendo las regulaciones apropiadas. Puede que se sienta un poquito mejor al principio, pero en la realidad lo mejor que se puede hacer para hacer apnea es relajarte lo más posible. No hay caminos cortos o no hay el gran secreto. Si no es aprender a respirar, que es algo muy importante que te enseñan en los cursos, pero la relajación y evitar hiperventilar lo más posible. OK. Soy una sirena pregunta, ¿qué conocimientos y o prácticas se necesitan para hacer apnea? Para empezar, supongo que está preguntando, ¿no? Para empezar el deporte. La verdad es un deporte, yo digo que es muy amigable porque todo el mundo lo puede hacer. Entonces, para empezar, tienes que poder nadar, poder sentirte cómoda en el agua. Sí tener la capacidad física de poder nadar suficiente tiempo, o sea, que además de poder flotar y poder sentirte cómoda en el agua porque puedas nadar. Y estar, por supuesto, en el rango de edad, o sea, a partir de los 16 años mayores. Hay para más chiquitos, pero son cursos un poco más suaves, que no son tanto de inmersión, ¿no? Pero en realidad, si puedes nadar y te puedes sentir cómoda en el agua, puedes practicar un curso, puedes hacer un curso de apnea y tal vez casos más específicos, pero en general es más o menos esa es la regla. Ok. Bueno, con este también, aquamarina, ¿para practicar apnea se tiene que tener un peso determinado? Ah, no, igual, igual se puede practicar. Es que quiero compartir en lo. Igual se puede, no, por supuesto. O sea, ahí, con que tengas una condición física que te permita estar en el agua y nadar, no importa peso, tamaño, estatura, lo que sea, puedes practicar apnea. Eso me gusta mucho. Incluso es un deporte tan amigable que conozco a personas que han tenido problemas, que tienen enfermedades, que tienen debilidad en las articulaciones o que tienen algunos problemas inmunológicos. Y es un deporte que te puede, que puede estar flotando en el agua, que sí, que es muy, muy, muy centrado en tu mente y en poder relajarte. Entonces, es amigable en ese sentido. Ok. Trump y Zanaya preguntan, tengo una duda. He visto algunos competidores que traen como un tipo collar. ¿Para qué sirve? Ah, sí, es una muy buena pregunta. Es un, perdón. Ok. Es un neck weight. Es algo chistoso, pero es literal un neck weight, que sí parece literal un collar. Yo tenía uno en una foto. Y ya ves lo que mencionaba, que hay cierto, hay que de bajada tienes que pelear con la flotabilidad positiva y de subida tienes que, no pelear, pero compensar la flotabilidad negativa, ¿no? Y entonces en los buceos, para esta primera etapa, quieres llevar un poquito de peso. Como los buceos con tanque llevan plomos, que los llevan como en cinturones en las caderas, que llevan mucho más que para hacer apnea. En apnea sueles usar un poquito, dependiendo de tu gusto, dependiendo si te gusta ir muy pesado de bajada y subir un poco más batalloso o depende mucho. Pero, bueno, el neck weight es estos plomos que llevas en la cadera, pero las llevas en el cuello porque sin que te aprieta ni nada, pero de bajada es muy importante mantener tu alineación. Y si lo llevas en el neck weight, te permite, en el cuello, perdón, me voy a poner de lado, te permite, aquí va la cuerda, ¿no? Te permite mantenerte más o menos, o sea, como que tu centro de gravedad, por así decirlo, en el agua se mantiene en el cuello. Entonces, te permite mantener la alineación lo más recta posible. Porque al final de cuentas, en el agua quieres ser lo más hidrodinámico posible y quieres mantenerte lo más alineada posible a la cuerda. Entonces, sí, es como un, es una cámara de llanta. Las haces, no, en el deporte tú vas improvisando mucho tu equipo. Y la que tengo yo es una cámara de llanta con dos clips a los costados y como balines de plomo. Y yo llevo, si les interesa, yo uso 800 gramos en el mar, nada más. OK. Dependiendo de la disciplina, porque el mismo peso que te ayuda a bajar es el que tienes que subirlo tú. Entonces, no quieres ir muy pesado ni muy ligero para que te cueste. OK. Sí. Susana pregunta que, bueno, ya creo que ya diste respuesta. ¿Cómo podemos empezar a practicarlo? Pues, es tomar un curso inicialmente y no aventarse como a la libre, ¿no? Que eso sí puede ser muy riesgoso. Sí, puede ser muy riesgoso. Y es muy recomendado. Entiendo, ahorita en tiempos de cuarentena, creo que sí se prestó, sí se prestaba como hacer un poco de investigación. Y la verdad es que, como para empezar, sí puedes intentar relajar, relajar y ver cuánto aguantaste, cuántas sentado en un espacio cómodo. Eso sí es muy importante que cuando estás incursionando, la regla número uno del deporte es que nunca lo practiques solo. Pero, y yo siempre quiero recalcar en esto porque una alberca puede sonar muy amena, una platina puede ser muy amena, pero la realidad es que hay que tener mucho cuidado y que no hay que practicarlo solos. Entonces, es algo que recalco. Y si tomando un curso empezar y tal vez solo ponerte a prueba, ay, perdón. Ya voy. Solo ponerte a prueba y sentir cómo vas aguantando la respiración. Tenemos varios mensajes de felicitación, Cami. Esta otra pregunta de Trump y Samaya. ¿Cuál cenote es el que más te gusta para hacer apnea y por qué? El, ¿qué cenote me gusta más? Ay, este no deja. Ju, ya. Perdón. ¿Qué cenote me gusta más? Depende. Hay muchos y cada uno son distintos. Uno de mis favoritos es el pit porque yo crecí buceando en el pit, pero ahorita está cerrado para apnea. Justo por lo mismo, como es un deporte nuevo, a veces encontramos cierto como problemas para poder entrar a estos, a veces hay un poquito como de mala información y como que cierran este espacio. Y, bueno, el pit es, creo que se mantiene mi favorito, pero ahorita no podemos bucear. Pero la verdad es que cualquier cenote me fascina. Yo sí, me encantan los que son abiertos, los que son cerrados, los que tienen como que luz que entra, los que tienen el car wash, me encanta. Ese es un cenote que podría decir particular. Se llama car wash, está en Tulum, en la ruta hacia Cobá. Y tiene unos lirios divinos y en temporada de lluvia se crea una capa de como lechosa en la superficie, pero luego bajas y se abre y se pone así cristalino. Es fantástico. Entonces, el pit, car wash me gusta mucho. El angelita me gusta mucho para hacer apnea. Y sí, todos. La verdad es que sí, me encanta. Andrea Macías pregunta, ¿cómo te comiste un jitomate? ¿Te has comido bajo del agua? A ver, cuéntanos. ¿Qué tal? Esto, fue una locura. Estábamos, o sea, una broma, ¿no? Y, pues, aguantando la respiración, o sea, mordía y, obviamente, entraba agua, pero saco el agua y me lo como y trago. Y sí masticaba, normal. Y, pues, sabía tomate, pero muy salado. Ese fue muy, es un video muy chistoso, creo. ¿Has llegado a comer alguna otra cosa? No, no. La podría intentar, pero esa vez, o sea, fue lo primero que se nos cruzó y lo primero, o sea, la intención era una manzana, pero no encontramos manzanas y, está, agarramos un jitomate. Bueno, el jitomate con la sal se lleva bastante bien. Además, se lleva mucho mejor. Sí, claro. Hay felicitaciones de Pepe Funes. Rocina Canedo. Camila, a nivel individual, ¿qué podemos hacer para contribuir a cuidar el agua y nuestro uso personal? Es decir, en el baño, etcétera. Sabemos que pronto enfrentaremos retos mayores en su cuidado y quisiera saber qué podemos hacer para ir contribuyendo. Sí. Sí, eso es algo muy importante porque, sí, a veces creo que empiezo a querer abordar algunas cosas, pero sí, desde lo básico es súper importante que estés donde estés, hay que tener mucha atención al cuidado del agua, en reducir nuestros tiempos de baño, reducir, tener mucho cuidado en goteras que estén en nuestras casas, cuidar mucho nuestras tomas de agua y, bueno, y específicamente yo creo que también es muy importante el diálogo. Creo que obviamente estamos ahorita muy conectados, estamos enfrentando definitivamente retos grandísimos, pero sí creo que es importante que cuando empezamos a hablar de temas de sustentabilidad hablamos mucho del plástico, hablamos mucho de las energías, hablamos mucho de la contaminación del aire, pero hay que incluir en esta agenda con igual de importancia o tal vez más importancia el tema de los recursos hídricos, porque al final de cuentas es el recurso más importante y el que dependemos todos los días, ¿no? Y además es la base de muchos otros procesos, pero sí, a nivel individual definitivamente el cuidado en casa es súper importante y también empezar a contemplar tal vez lo que consumimos, qué huella hídrica tienen, es algo muy fuerte, igual que hay huellas de carbono, hay huella hídrica, cuánta agua se necesitó para producir este artículo que compré y empezar como consumidores, por supuesto es muy importante a quién le estamos, qué opción estamos eligiendo y a quién estamos dándole nuestro voto, que es nuestro dinero en ese sentido como consumidores. Y por supuesto a través de esto, tal vez, por supuesto que no solamente el peso recaiga en el consumidor, sino también pedir que hacer esta pregunta a quienes les consumimos productos, de que cuál está teniendo cuidado con el agua, si es algo que te importa, en políticas públicas hace mucha falta, organismos gubernamentales y todo eso. Pero sí, que el diálogo y empezar a incluirlo en la agenda de sustentabilidad es muy importante. Sí, principalmente porque de pronto estando en la ciudad, nosotros que vivimos en la ciudad, se nos olvida que el impacto tan grande que podemos tener en los océanos, ¿por qué no lo vemos? Nos acordamos de ellos cuando vamos de vacaciones, ¿no? Claro, claro. Sí, y además específicamente el agua, pues, no todos en el país, pero la mayoría crecimos abriendo una llave y salía agua. Es algo que tomamos muy por sentado. Y es un problema inminente y que ya está, hay muchas zonas donde ya hay mucho estrés hídrico, que no podemos dimensionar lo que va a suceder. Entonces, sí, definitivamente es un tema que tienen que ponerse en la mesa ayer. Entonces, sí. Sí, es donde las cosas que ya no podemos dejar para mañana, ¿no? Si no, ya están más que puestas. Sí, sí. También, bueno, felicitaciones, Laura Bernal, gracias por la charla. Susana Hernández, y ya para cerrar con esta última pregunta, ¿cómo controlas tu mente al momento de estar en las profundidades? ¿Qué es lo que piensas? Sí, el tema mental es muy importante en el deporte. Mucha gente dice que es 70, 80% mental y 30, 20% físico. Sí creo, pero claro que la preparación física es muy importante y todo, ¿no? Pero también hay entrenamiento que toman como un término de entrenamiento mental. Y en los buceos, como comentaba, depende de que si el buceo está yendo bien o está yendo mal, porque como siempre, no siempre son buceos mágicos que acabo sintiéndome que renací. Algunos son muy incómodos, pero tengo que mantenerme calmada, mantener la mente porque lo estoy haciendo y mantenerme centrada. Yo uso, a veces cuando necesito, lo ideal es no pensar en nada. Lo ideal es entrar en este estado meditativo en donde estás muy presente, en donde en los buceos no voy viendo ni hacia dónde voy ni de dónde vengo. Si voy a la profundidad, no estoy viendo el fondo y si vengo de subida, no estoy viendo la superficie. Sino siempre mantengo una visión directa hacia la cuerda para concentrarme en el presente. Es uno de los grandes retos que tenemos afuera del agua, por supuesto. Y es algo muy interesante que te pone de reto el deporte. Entonces, es no estar pensando en nada de la superficie, no estar pensando, incluso ya no estar pensando tanto en tu buceo. Ya el buceo se vuelve algo muy mecánico o muy automático. No mecánico, automático. Entonces, ya lo repetí tantas veces que cada paso se vuelve un poco ya de instinto. Entonces, lo que quieres pensar o qué estoy pensando, estoy pensando en el momento. De que, ok, estoy aquí, me estoy relajando como me estoy sintiendo. Cada metro estoy concentrada tal vez en mi compensación de los oídos, en relajar ciertos músculos. Tal vez, ay, llevo muy tenso los hombros. Ok, relajo los hombros. Como eso. Y yo, una herramienta es repetir mantras en donde repites como frasecitas cortas que te mantienen en el momento. Y yo repito, porque algo que me ha dado mucho el deporte es que me el orgullo de ser mexicana, porque soy orgullosamente mexicana y por eso el sirena mexicana. Y las competencias reflejan mucho, ¿no? Es muy padre llevar tu bandera, es muy padre que anuncian, Camila Haber, from México, ¿sabes? Y, bueno, yo utilizo un mantra que creo que resume todo esto, que es la frase esta celebre de Frida Kahlo, de pies para que los quiero si tengo alas para volar. Porque en el agua me siento que estoy volando a veces, ¿no? O sea, sí es un sentimiento. Si estoy haciendo sin aletas, mis brazos son mis alas. Y si ya dejo de moverme y estoy en free fall, estoy volando. Entonces, eso también es un desapego de la superficie, del espacio terrenal, por así decirlo. Y, entonces, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y repites, repites. Conozco gente que cuenta. 1, 2, 3, 4. Hay, este, como todo hay como estas cositas que te pueden ayudar a mantenerte en el momento. Pero sí es entrenamiento previo, es entrenamiento de mantenerte con los sentidos despiertos en el momento, no estar pensando en otras cosas. Pero sí, definitivo es un gran reto. Pero no, como que también, obviamente, estás rodeado de este azul, de esos sonidos que son del agua. Entonces, también es como una, es un estado meditativo, pero, pues, ayudado por el agua o propiciado por el agua. Porque no voy a llegar a la profundidad y empezar a pensar en lo que voy a comer mañana. Pues, es casi, casi imposible porque estoy absorta por el elemento que me está rodeando, por el mar, por la profundidad. Entonces, también, bueno, a mí se me hace muy, muy, no sencillo, pero muy práctico entrar en el estado cuando tienes todos tus elementos que te están ayudando. Y sí, en profundidad llegas y también llegas, agarras tu etiqueta y empiezas a subir. Pero es más como en el buceo vas en el momento, viendo la cuerda que va pasando poco a poco, pero es cada metro, un metro a la vez. Entonces, sí, creo que respondí la pregunta. Sí, no, pues, fenomenal, Cami. Pues, bueno, a todos los que se unieron a este en vivo de Facebook, no se pierdan. Los jueves vamos a estar a las 10 de la mañana con diferentes pláticas desde México Azul. Cami, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros toda tu experiencia, cómo lo has vivido. Y, pues, bueno, esperemos que sea el primero de otros más, con tu presencia y, pues, muchísimas gracias. Y, pues, nos vamos, ahora sí nos desconectamos, ya no tenemos ya preguntas pendientes. ¿Vamos a la cuenta de una en sus redes? Sí, así, sí, sí, mis redes están ahí, arroba Camila Javert, como mi nombre y todo junto. Sí. Y ahí también ella les estará contando sobre diferentes acciones y actividades que está teniendo, porque, bueno, en estos días de guardarnos en casa, Cami ha tenido presencia en diferentes redes. Y, bueno, muchísimas gracias por ser parte de México Azul. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a ti también. Sí, y vamos a seguirnos cuidando. Vamos a seguirnos cuidando. Gracias. Nombre de qué. Hasta luego y que tengan linda tarde todos. Gracias. Gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias. Gracias.